¿Qué estabas diciendo? ¿Querés que me baje porque no tenés para darme mi vuelto? ¿Por qué somos así? Ok, ok. Esta es la cara de un hijo de puta. Ojalá te quede sin laburo, boludo. Ojalá te quede sin laburo. No se va a bajar por lo siendo buenas niñas porque ustedes todos los días hacen deber. Además, esto no es tu... Dios mío. No es tu empresa, no es tu colectivo, hijo. Son un empleado más, boludo. Y no me vas a cobrar. ¿Eh? Subíte, bajan el pasaje, ¿viste? ¿Y entonces qué hacemos? Quiero llegar a mi trabajo. Y vos no tenés el poder. ¿Y por qué no tenés el sencillo? ¿Por qué no bajan el pasaje? ¿Eh? Y son cuatro mil guaraníes. Por cuatro mil guaraníes. Todos los días, todos los días me roban doscientos guaraníes. ¿Por qué no tenés el pasaje? 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 Gracias.